hola a todos mi gente bella cómo están espero que se encuentren así miren muy pero muy bien y aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo así es hoy estoy súper emocionada porque vamos a estar hablando nuevamente sobre cactus pero como si fuera poco también vamos a estar hablando de uno de mis géneros favoritos de cactus que son los gym no calición así es la verdad es que este género a mí me encanta y ya les voy a estar contando porque vamos a estar charlando sobre sus características les voy a estar compartiendo cuáles son los cuidados que les doy y además vamos a estar haciendo trasplantes así que no se lo pierdan antes de comenzar los invito a suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron a darle un super like al vídeo si es que les gusta porque de esa manera nos ayudan a seguir creciendo pero mucho 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 así que bueno también te invito a seguirme por mi red social de instagram que es donde estoy subiendo contenido casi todos los días así que bueno ahora sí basta de chécharas y comencemos muy bien mi gente nos vamos a poner espinitas a la obra como les dije este es uno de mis géneros favoritos porque tiene una buena variedad dentro de su género o sea tiene una buena variedad de especies si bien yo no tengo identificados todos porque hay algunos que los compré sin el nombre específico y los tengo como nn porque porque si bien hay información en fotos y todo eso en la web por ahí a mí igualmente me cuesta identificarlos porque hay variedades que son parecidas y sobre todo los híbridos entonces antes de correr el riesgo de tenerlos mal identificados prefiero tenerlos solamente como himno calicio hay otros que de los que sí tengo la certeza de cuál es el nombre porque bueno me lo vendieron con el nombre específico ya les voy a estar dejando el nombre de ellos al pie de la pantalla de acuerdo así que bueno ahora sí vamos a ir trasplantando mientras les cuento un poquito sobre las características de este género y ahí viene santi ahora señor cómo está si me vas a ayudar hoy bueno bueno vamos a estar haciendo trasplantes de algunos de mis hipnos porque como verán algunas macetas ya están pidiendo auxilio miren lo que es esto ya está toda rota pobrecita así que bueno vamos a aprovechar de hacer algunos trasplantes hay varias macetas que se me han roto así que bueno vamos a comenzar voy a estar trasplantando en estas macetas de barro sí que compré hace unos días la verdad es que me encantan así que bueno acá las vamos a estar poniendo y que más que más bueno vamos a comenzar ahora sí este género el género de shimno calición su nombre viene del griego si shimnos que significa desnudo y calicium que significa cáliz es decir cáliz desnudo es medio extraño el nombre tengo entendido que se lo ponen debido a a la flor no porque carece de espinas si vieron que algunas flores tienen muchas de las flores de los cactus vienen acompañada de espinas ya sea de espinas así de las espinas duras como estas o de las que son como pelitos en este caso no viene desnuda digamos solamente tiene estas pequeñas escamas y bueno y es por ello que se le dio el nombre de shimno calicium este género fue descrito en el año 1845 por pfeiffer si hace bastante tiempo ya y están reconocidas de forma oficial solamente 70 especies contando los híbridos podemos encontrar hasta 130 pero bueno repito oficialmente solamente hay 70 reconocidos estas castas son nativas de suramérica en argentina se pueden encontrar la mayor parte de las especies de los shimno calicium esto también nos da la pauta de que son plantas de zonas más bien templadas que toleran mejor la humedad si ojo la humedad no el encharcamiento si esto lo aclaro cuando hablo de humedad hablo de humedad ambiental si también prefieren la semi sombra aunque esto va a depender por ahí también del tipo de signo que tengamos y por ejemplo el signo que yo tengo aquí atrás el que tiene muchas espinas a ese lo tengo a sol directo sí y esto es una pauta también general para todos los cactus si los cactus que tienen mayor cantidad de espinas tienen mejor tolerancia al sol directo mientras que los cactus que tienen menos espinas prefieren la semi sombra mucha iluminación pero no son directos y a eso me refiero cuando hablo de semi sombra por lo tanto mis himnos más pequeños a esos los tengo bajo media sombra blanca sí pero también se dan bastante bien bajo media sombra negra quizás en alguna galería o bajo la sombra de un árbol también es importante muy importante respetar el reposo invernal recuerden que aquí en américa del sur tenemos las estaciones bien definidas así que es por ello que en invierno suspendamos los riegos en las cactáceas esto también va a favorecer la floración en primavera por lo tanto bueno el cuidado que les doy a estos himnos mis cuidados son ubicación bajo media sombra la mayoría si va están bajo media sombra blanca con respecto al riego tanto en primavera verano y otoño los riega la lluvia y en invierno no riego porque bueno respeto el reposo invernal sí y con respecto al abono bueno les voy a le voy a estar proporcionando un sustrato con bastante nutrientes que ya vamos a estar hablando de eso en un momento así así que bueno ese es el cuidado que les voy dando a mis chinos como verán ya comencé con el trasplante de mis signos el sustrato que estoy utilizando es 70% inorgánico y 30% orgánico este 70% se compone de perlita un 35% y 35% de cascarilla de arroz estoy utilizando estos materiales porque como ustedes saben tengo mis cactus a intemperie y últimamente está lloviendo mucho si en esta estación del año suele llover bastante por ejemplo esta semana estuvo lloviendo desde el lunes así que bueno imagínense entonces necesito un sustrato que permita la entrada del agua rápido pero que también a su vez así de rápido salga así que drene rapidísimo y que no retenga mucho la humedad que se seque lo más rápido posible y por eso también estoy utilizando este tipo de macetas de barro sí el otro 30% como les mencioné anteriormente es orgánico y se compone exclusivamente de humus de lombriz porque estoy utilizando solamente humus de lombriz porque los y no calición necesitan si un suelo con bastante nutrientes esto porque porque son cactus que suelen florecer en abundancia y también florecen seguido es decir suelen sacar 23 hasta 4 botones florales si es que no es más y después de que esos botones florales se van perdiendo vuelven a sacar nuevos si como les dije florecen desde según mi experiencia estos cactus florecen desde inicios de la primavera hasta mediados de otoño aproximadamente así que imagínense todo todo ese tiempo floreciendo necesitan un sustrato con bastante nutrientes o con en el caso de que ustedes no puedan tener el humus de lombriz lo pueden reemplazar con algún otro tipo de abono que tenga mucho potasio sí pero es importante suministrarles muchos nutrientes durante la época de floración de lo contrario por ahí si vemos que nuestros cactus abortan las flores es justamente por esto de que no tienen los suficientes nutrientes o hay una deficiencia en el desarrollo de las raíces que por lo general se da cuando bueno hay alguna plaguita o cuando el sustrato es muy compacto así que bueno hay hay que chequear eso de acuerdo bien la verdad que mi gente que estoy muy contenta por haber conseguido cascarilla de arroz les cuento que acá en mi provincia es bastante difícil conseguir insumos en general para plantas así que bueno estoy contenta porque ayer pude conseguir para la gente de salta si es que les interesa utilizar la cascarilla de arroz les recomiendo que vayan a tarpo y pacha de silvana valderrama tiene un local con insumos bastante nuevos así que se los súper recomiendo les voy a estar dejando el link acá de su facebook en la cajita de descripción con respecto a la estructura de estos cactus si se puede decir que son plantas más bien globosas si tienen una forma redondeada y la altura va a variar según la especie del cactus algunos son más chatitos si tienen una forma achatada mientras que otros tienen una forma un poquito más más alta más globosa y tengo este viejito por ejemplo porque es uno de los primeros signos que tuve que quiere tener como un el tronco ya es bastante alto y como que quiere tomar una cierta forma columnar no pero no 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 llega a tanto yo pensaba que en un momento como que se me quiso etiolar y no resulta que ya por la edad el cactus ya suele tomar esa característica suelen suelen medir de 2 centímetros a 50 centímetros de diámetro yo tengo dos que miden entre los 20 y los 25 centímetros que como dije son los cactus más viejitos que tengo de en cuanto a círculos y bueno espero que vamos a ver si crecen más no con respecto a las costillas tienen costillas continuas y otros tienen sus costillas divididas en mamelones o mamilas esta es una característica que pueden podemos decir que comparten con las mamilarias en sus areolas si están en el borde de las costillas o en el ápice de los mamelones tienen un pulvínulo lanoso y poseen espinas de diferentes tamaños formas y colores también van a variar las espinas en cuanto a la cantidad en esto es por eso también que me gusta mucho este género por la variedad que presenta en sus espinas vamos a tener cactus que van a tener poquitas espinas y pequeñas vamos a tener cactus que tienen espinas más grandes más largas y me encantan los colores porque pueden presentar espinas de color negro espinas de color blanco espinas color amarillo espinas color como grisáceo la verdad es que esta característica es una de mis favoritas en los gimnos sumando todo esto podemos decir que los gimnos tienen variedad de formas si justamente por su cantidad de espinas por lo que es por su altura por su tamaño y por la forma de sus costillas pero también varían en su forma en sus colores si está este género se caracteriza mucho por tener este defecto genético que causa la variegación es más esta variegación que presenta el género de en colores rosas rojos amarillos naranjas es lo que le dio la popularidad su gran popularidad dentro del mundo de las cartas ya personalmente yo no tengo de estos cactus porque al tener tanta variegación tienen que estar en un pie de injerto y no soy muy fan de tener cactus en injertados así que bueno quizás en algún momento más adelante los adquiera sólo como para tenerlos pero digamos que no son mis favoritos o no es mi prioridad en este momento con respecto a las flores de los gimnos calición suelen tener forma de campana o de embudo porque tienen como un tubo delgado en la parte inferior mientras que la parte superior es más ancha las flores pueden variar en este en colores pueden presentarse en color blanco con bordes marrones en color rosa en color amarillo y en color rojo y en color verde también esos son los colores que conozco hasta el momento si ustedes conocen más pues me los pueden dejar en los comentarios las flores nacen de las areolas superiores de la cabecita del cactus del cuerpo del cactus hasta el centro es decir hasta hasta lo que sería el lápice del cactus si yo acá tengo dos que les voy a mostrar que nacen de la parte superior pero sería como de los costados sí y también tengo otros que en donde los botones florales nacen de el centro como es por ejemplo del mihanovici y de este otro que no tengo su identificación en donde se puede observar mejor que la flor nace específicamente del centro no vieron que hay por ahí hay cactus como las mamilaria que tienen la floración en la parte superior en forma de corona sí y otros cactus como las parodias que dan su flor del centro bueno en el caso de los himnos se da en ambos lados otra característica propia de las flores de los himnos porque creo que no la vi en en otro en otro en otro de mis cactus por lo menos es que las flores presentan dos series de estambres si uno una serie superior y otra inferior y esto lo he notado porque algo en un momento cuando yo quise polinizarlo de forma manual y con un pincelito se me dificultó encontrar el el estigma si el estigma de la flor y esto es justamente por la cantidad de estambres que presentan las flores de los himnos calicis en un momento adopte una técnica de cortar la flor a la mitad y para poder encontrar el estigma y es una técnica que me ha funcionado bastante bien pero la verdad que es también es un método bastante cansona y en el que hay que tener mucho mucho cuidado así que hace un año aproximadamente desistir esta técnica y le estoy dejando el trabajo de la polinización a los insectos del jardín trabajo que hacen muy bien por cierto porque he obtenido varios frutos y hablando de frutos los frutos que van a presentar los himnos si se dan en el pericarpelo de la flor una vez que la si la flor fue polinizada efectivamente se van a secar los pétalos y va a quedar solo el pericarpelo si es ahí donde se van a albergar las semillas estos pueden tomar una forma bien redondeada como podemos ver o si no alargada y también va a variar en el color porque pueden ser en color rojo un rosa fuerte o si no un color como verde glauco así que bueno si ven que queda el que se secan los pétalos y que queda el pericarpelo de la flor bueno posiblemente ahí tenemos un frutito y vamos a obtener semillas de nuestros himnos ahora como saber cuando este fruto ya está maduro y podemos cosechar las semillas bueno por lo general el fruto suele desprenderse solito o si no a veces se pone tan tan gordito que como que se revienta así se tiene abre una pequeña ranura en el fruto y quedan expuestas las semillas bueno si vemos eso ahí es el momento de cosecharlas ahora les voy a estar mostrando cómo es que cosecho el fruto y como extraigo las semillas una vez que ya tenemos los frutos de nuestros himnos bueno vamos a extraer las semillas de la siguiente manera por lo menos esta es la forma en la que yo lo hago de acuerdo voy a estar partiendo el fruto por la mitad que como verán es bastante jugoso es bastante pulposo y es allí en la pulpa donde se encuentran las semillas estas pueden ser de color castaño marrón clarito o negras también varían en su forma pero esta es esta forma digamos es muy difícil de apreciar porque son súper súper diminutas las semillitas así que bueno vamos a estar pasando del lado de la pulpa contra la servilleta de papel y de esa manera las semillitas van a quedar adheridas como les dije esta es la forma en la que yo suelo extraer las semillas otro método también puede ser que abran el fruto por la mitad y lo dejen abierto y que esperen a que la pulpa se seque por completo sí pero por ahí eso no es muy conveniente porque si hay mucha humedad en el ambiente puede atraer hongos y bueno perderíamos nuestras semillas además como que demora más tiempo el fruto en secarse así que bueno para mí lo más conveniente es usar la servilleta porque demora de uno a dos días en secarse bien y luego lo que hago es quitar las despegar las semillas con mucho cuidado y en un colador de vieron que vienen coladores de tela bueno ahí las coloco y ahí con un poco de agua y una gotita de lavandina las la gestión esterilizo por decirlo de alguna manera así y de ahí se van al semillero el como agua el semillero bueno pues ocupó perlita la cual también desinfectó con un poco de agua y lavandina la colocó en una bandejita rocío con un poquito de fungicida y luego colocó las semillitas sí y a esa bandejita después la tapó con una bolsa de plástico o si la bandejita tiene tapa de plástico también la tapó la idea es que se conserve la humedad y la colocó en un lugar donde haya mucha iluminación pero no sol directo y de esa manera a la semana ya las semillas empiezan a brotar la verdad es que las semillas de los gimnos suelen ser bastante viables así que podríamos decir que su poder de germinación es bastante rápido y fácil y bueno yo hace un tiempo puse a germinar unas cuantas semillas y miren aquí está el resultado miren lo que son estas ternuras de gym no calicium la verdad es que me encantan son tan bonitos desde chiquititos que la verdad me dan ganas de seguir teniendo más y más gimnos ya les voy a estar a hacer les voy a estar haciendo un acercamiento con el zoom de la cámara lo más que pueda así pueden apreciar con más detalle lo que son estos pequeños espinuditos este método si la reproducción por semilla se puede decir que es la forma más efectiva y más rápida de poder obtener nuevos gym no calicium si esto porque porque no todos los himnos ramifican o danijuelos dentro de los que yo tengo sólo he visto que tres han dado hijuelitos que es el caso del mihanovici del marsoneri y hay uno más que no sé cómo se llama que ese también vi que da hijuelos pero del resto no lo he visto por ejemplo él el valdanium sé que no da así que bueno y es precioso así que ese hay que intentar reproducirlo por semillas así que bueno mi gente yo les recomiendo la verdad que se animen a hacer sus semilleros porque como les dije son bastante generosos y bueno como podrán ver acá ya terminé de transplantar me quedé corta con las macetas creo que hay que comprar más porque además me encantaron como han quedado bueno el último tema que nos quedó pendiente por tocar es el de las plagas y enfermedades que en el caso de los himnos en mi experiencia he tenido por ahí algunos inconvenientes con la cocina cochinilla algodonosa y también con la cochinilla de escudo así que hay que tener mucho ojo porque esta última es un poco más difícil de combatir con respecto a hongos no he tenido inconveniente por suerte hasta el momento pero eso se lo atribuyó justamente al sustrato que es bien drenante y porque bueno y también gracias a la especie que como les dije tienen un poquito más de tolerancia de tolerancia a la humedad ambiental así que bueno creo que no no he tenido inconveniente con otro tipo de plaga ni enfermedad así que hasta acá les puedo compartir con respecto a mi experiencia y bueno mi gente de ella llegamos al final del vídeo miren estoy súper feliz con mis cactus como han quedado súper bonitos en sus macetas la verdad es que me encantó espero que ustedes también y si fue así pues no olviden dejar su super like y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron porque se vienen mucho más vídeos sobre los distintos géneros de cactus que tengo en mi colección así que bueno también los invito nuevamente a seguirme en mi red social de instagram que es arroba corazón punto de cactus por ahí estoy subiendo contenido casi todos los días así que bueno nada muchísimas gracias mi gente bella por acompañarme en el día de hoy les dejo muchísimos besos espinosos para todos y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós